¿La resolución es el día de hoy? Ahorita las dos. Dentro de los argumentos que manifestaba su defensa es que no hay forma de comprobar que usted era como esta persona omnipresente que decidía sobre la administración, sino que había un proceso de contratación. Así es. Bueno, como en todos lados, ojalá que todo lo bueno que se ha hecho, en la administración sí se lo reconozcan a Bárbara Botello. Y no en todo lo malo, o que supuestamente tratan de armar, sea Bárbara Botello. Espero que esta persecución, ese linchamiento político y esta violencia política hoy quede resuelta. En caso de que se le vincule a procesos, ¿se estaría cumpliendo esto que dice que están trabajando bajo presiones y pruebas? Pues seguiremos defendiéndonos. Lo hemos hecho cinco años. Lo hemos hecho cinco años y lo seguiremos haciendo hasta que se demuestre realmente mi inocencia y que las cosas se hicieron bien. ¿Y eso sería dudar del Poder Judicial? No, no. Seguiremos trabajando y ofreciendo las pruebas. ¿Usted tomaría...? Ha sido la primera vez que se me da oportunidad de defenderme, de aprobar pruebas. En los diferentes medios de comunicación en cinco años, pues obviamente se me ha linchado, se me ha atacado y se ha escuchado la versión. Hoy es la primera vez que yo puedo hablar y lo seguiré haciendo mientras se me dé la oportunidad. ¿Tomaría acciones en dado caso contra el gobierno? Vamos a esperarnos a una resolución. Espero que sea favorable. Se ha trabajado para eso y hoy se me está dando, después de cinco años, la oportunidad de ofrecer pruebas.